El actor Armie Hammer, conocido por su trabajo en películas como The Lone Ranger y The Social Network, anunció que adquirió los derechos para llevar al cine la vida del narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. El pasado 6 de enero, Valdés Villarreal se declaró culpable de los cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero en una corte federal en Atlanta, Georgia.